Hola, bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas, si estás aquí no es por casualidad, seguro que hay algún mensaje para ti. Bueno, vamos a empezar por solteros, solteras, personas que no tenéis una relación de pareja. Vemos tema economía, trabajo y tema sentimental. A ver, en el trabajo las cosas no parecen que estén como muy bien, sí que va a haber un cambio, va a haber un cambio para mejor afortunadamente, pero ahora mismo estás en un círculo vicioso, en un círculo donde hay muchos comentarios, muchas habladurías, donde hay gente poniéndose la zancadilla porque yo quiero resplandecer, porque yo quiero sobresalir sobre ti, pero tú te vas a, digamos, alzar con ese triunfo o con ese puesto de trabajo que muchos otros quieren también. Vas a juntarte con alguien, vas a crear una empresa, vas a crear también algún nuevo proyecto con otra persona, con otra persona. De momento estás o vas a iniciar conversaciones, vas a iniciar reuniones para poner en marcha, bueno, pues algunas cosas que tenéis que empezar a hacer ya. El tiempo irá poniendo todas las cosas en su sitio, pero vas a estar con una persona que te va a ayudar mucho, muy confiable, que va a estar ahí, que vais a ser una piña, que vais a luchar por los mismos intereses, que vais a caminar juntos, que vais a hacer cosas con muchísima armonía, con muchísima armonía. Esto al final, ¿qué va a pasar? Pues que va a ser algo duradero en el tiempo, que va a haber ingresos de dinero, que va a haber abundancia, que vas a tener una estabilidad económica, una estabilidad financiera, una estabilidad laboral importantísima. Cuando te digo importantísima, cuando te digo importantísima, es que es importantísima. Estarte abierto o abierta a los cambios que van a empezar a aparecer en tu vida. Tema sentimental. Pues mira, en el tema sentimental tú vas a hacer como un cambio de domicilio, un cambio de casa, un cambio de residencia, un cambio de ciudad. Vas a hacer cambios. Estos cambios van a ser muy positivos porque estos cambios te van a traer, digamos, de alguna forma, el amor, el triunfo en ese amor. Antes vas a tener que ir descartando candidatos o candidatas en el camino porque te vas a encontrar con cada cosa. Ándate con mucho cuidado porque la persona que tiene que llegar no es la que tú piensas ahora mismo en estos momentos. Ahora mismo tú te estás contactando o estás terminando de contactarte con personas que te mienten. Así, ya está, te mienten. Y el tiempo va a poner a estas personas en su sitio. Y el tiempo es el que, digamos, nos va dando las soluciones a las cosas. Porque tú estás creyendo que esas personas son de una forma determinada y no lo son. Así que no te precipites. Tienes aquí el tiempo. El tiempo quiere decir que lo que viene, viene despacio. Con lo que estás ahora comunicándote y con eso tienes que olvidarlo o dejarlo para pasártelo bien. También puede ser, ¿por qué no? Una distracción. Tómalo como una distracción para pasártelo bien. Pero no es la persona que va a llegar a tu vida. La persona que va a llegar a tu vida todavía tarda. No es en estos momentos. No es con quien te estás comunicando en estos momentos. Esa persona llegará bastante más adelante. Pero sí que te va a traer estabilidad emocional. Y te va a traer una pareja normal, de compromiso. Pero lo que hay ahora, lo que te estás relacionando ahora, no, ¿eh? No es nada. Un pasatiempo. Pues vale, tómalo como un pasatiempo y una distracción. Punto. Bueno, vamos a ver para las personas que sí que estáis en una relación de pareja. Vemos tema trabajo, economía y vemos tema sentimental. En el trabajo, pues tienes una posición muy buena. Vas a seguir manteniendo tu posición. Tienes ingresos económicos que te permiten vivir desahogadamente. No te va a faltar para algún capricho que otro. La economía la tienes en estos momentos bien, porque además va a haber abundancia. Puede que surjan otras cosas, algún nuevo proyecto, una entrada de dinero que no esperas, una herencia, un pago de algo atrasado, alguna ayuda, alguna subvención. Pero entra dinero, te llega dinero y este dinero te va a permitir darte algunos caprichos que los tienes ahí en mente desde hace tiempo, ¿vale? Y ahora vamos a ver tema sentimental. Bueno, en el tema sentimental no estás muy bien que digamos, ¿eh? A ver. A ver. Una persona que tú creías fiel, honesta, que estaba ahí para todo, te va a dar un poquito las vueltas. Vas a sentir una traición, un engaño. Ten cuidado por dónde andas, por dónde caminas, por dónde pisas, porque va a haber muy prontito un desengaño. Y bueno, las cosas se pondrán en su sitio, pero es alguien en quien tú confiabas mucho, por lo tanto te va a provocar un dolor, un dolor inmenso. Porque si es alguien que lo ves venir o es alguien que tú no confías, que no tienes confianza, bueno, estás como preparado, preparada. Pero en alguien que tú piensas que es una persona fiel, que es una persona honesta, que es tu pareja, tu mejor amigo, tu mejor amiga, una persona que tú no dudas de esa persona, el dolor es bastante grande, vas a estar dolido, vas a estar dolida, muy, muy dolido, muy dolida. También te digo una cosa, ¿eh? En esta relación no hay amor, no hay sentimientos de amor, no hay enamoramiento, hay conveniencia. Estabais bien, estabais a gusto, estabais tranquilos ahí, pues vale, bien, pero no hay amor, no hay pasión, no hay amor. Aquí no sale el amor por ningún sitio, por ninguna parte. Una relación acomodada, una relación, pero que esto salta por los aires, ¿eh? Porque va a haber una traición, pero amor, desde luego, no hay amor. Sino que, bueno, a veces las parejas se acomodan, estamos bien en lo conocido, porque todo lo desconocido nos asusta, nos das miedo, y ahí nos quedamos, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que tengo para ti, espero que te haya podido ayudar. Suscríbete al canal, porque con eso me estarás ayudando a seguir creando más contenido. Bendiciones y te dejo toda mi paz. Bendiciones y te dejo.